Ah, Leonardo Herrera, Leonardo Herrera, vamos a compartirlo, gracias, gracias corazón, gracias por verme con los ojos del alma, eh. Compártelo, compártelo, ayúdame. Gracias. Soy como quise ser, y nadie me controla el alma. André cuánto pude amar, gocé de todo en abundancia. La vida yo disfruté. ¿Quién está en activo? ¿Quién está en activo? ¿Quién está en activo? Subo a Eridania, la subo. Eridania está en el lift, eh. Ya Eridania está activa, ya es cuestión de subirla, pero si me ayudan a compartirlo, eh. Para que la escuchen en vivo y conozcan esa estrella. Desde República Dominicana, conectando con la emisora de New York, bellísima musical, la voz de los nuevos y grandes talentos internacionales. Un saludito para el DJ Becerro. Hola Pablo Ross, ¿cómo estás? Bienvenido. Compártelo, compártelo. Vamos a ver ahí, vamos a ver ahí. Enviando cámara, enviando cámara. Óyelo. ¡Qué bonito! Tengo que olvidar Olé, hola, ¿cómo estás? Olé, hola, ¿cómo estás? Saludito, bienvenido. Vamos a compartirlo. Pablo Ross, de lo mío personal, mi amor. Víctor Aritania. Oye, qué hermosa voz. Vamos a Aritania. Vamos a Aritania. Dos minutitos. Oye, cómo dice. ¿Qué creería yo? Cuánto diera por tenerlo. Mi vida, mi vida entera. La verdad. Por descubrir el misterio. En esos ojos. Tan bonitos guardas. Sé que tiene compromiso. Sé que usted tiene quien lo quiera. Pero bien vale la pena. Y arriesgarme por tener su cariño. Y no sé cómo declararme. No sé. ¿Por qué le tengo respeto? Pero es que el amor mío es tan grande y tan bien. Que casi no entiende de eso. Qué bella voz. Por eso perdóname si no hago bien. Pero por estar tan bueno. ¿Por qué no vine a conocer el señor? Cuánto su vida toda bella es. Si primero lo hubiera visto yo. Seguramente fuera su mujer. Si primero lo hubiera visto yo. Se llaman el grupo y fuera su mujer. Un minuto. Pero no te importa porque sé que un día. Muy cercano lo que me entiendo. Mi esperanza de poder dejarlo. Y poder sentir su piel. Y poder sentir su piel. Ay, mi amor. Cuánto diera por tener. Ares García, bienvenido. Cinco minutitos. Cinco minutitos. Yo no voy a ver. Voy con Eridania. Vamos a conocer a Eridania Ventura. No sé lo que me da. Cuando estoy cerca o espero. No sé lo que me da. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Lo comienzo a mirar. Y me hace estremecer. No sé qué va a pasar. Si a mí me ven. Si a mí me ven. Oye. Compártelo, compártelo. Mirándole fijamente. Diciéndole mucho con la mirada. Entonces todos comprenden. Que por estar mi alma está enamorada. Tengo que ser muy discreta. Si no quiero que se entre en tu vivo. Eso me daría tristeza. Si nunca llego a tener su cariño. Lo quedo mirando y no sé qué me da. No estoy muy nerviosa. Pero cualquier mujer. No estoy muy nerviosa. 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 Fuera su bebé Esto es en vivo, vamos a dar la bienvenida Vamos a dar la bienvenida a Heridania Ventura Que está con nosotros este día Bendiciones, bienvenida ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Encantado de conocerte Y de poder conocerte Eres preciosa Bienvenida a tu espacio, a tu emisora bellísima FM La voz de los nuevos talentos Me encanta esa chaqueta ¿Qué tienes? Es que es como así como lentejuela Ay, mi amor Muchísimas veces Ah, sí No, tú sabes que la que más brilla Porque si es cuestión de brillar, hay que brillar, mi amor Es que nosotras, mi amor Claro que eso es mi vida Sabes que algo que me caracteriza siempre es ese brillo, la lentejuela Aunque hoy me despojé de ella, ¿verdad? Pero siempre la luz propia, la luz propia, siempre brillar con luz propia es lo importante Claro Sin tener que apagarla de las demás personas Así mismo, ¿eh? Claro Claro que sí Mira, por ahí están todos tus fanáticos ya activos, están compartiendo, ¿eh? Saluda a toda tu gente que están por ahí Gracias, mis amores Compartan Hagan su preguntita por ahí Hagan sus preguntas ¿Ok? Ok Claro que sí Bueno, y queremos conocerte, queremos saber quién es Eridania Ventura, ¿eh? Desde tus inicios ¿Quién es Eridania Ventura? ¿Quién era esa niña que soñaba con ser artista? Bueno, primero que yo soy de San Francisco de Macorís, República Dominicana Siempre tuve interés en la música, en el arte Hay una pregunta que la gente siempre se hace Que si el cantante nace o se hace Tú ves Yo creo que sí, que las dos cosas se hacen, tú sabes Porque por ejemplo Porque por ejemplo, mi papá, él es músico, toca guitarra y canta Entonces yo vine como con eso, tú sabes, con eso en la sangre Pero también, si una persona más o menos siente que puede cantar y tiene talento Puede también educarse, su voz y todo eso Y uno mismo también, por ejemplo, yo, yo también Aunque uno haya nacido con un poquito de talento Uno tiene que educarse, tú sabes Claro Y nada, yo me dedico ahora a nivel profesional a la música También me dedico al maquillaje Esa es otra faceta mía Eso estuve observando, eh Eso estuve observando que eres bien dinámica Dije, mira, ella es igual que yo A ella le encanta el maquillaje Le gusta que las féminas y las chicas lookan bien, eh Qué bien Yo soy apasionada por el maquillaje también Me gusta así el maquillaje Nos gustan los brillos y todo eso Una mujer emprendedora, ¿sabes? No hay nada más emocionante que llame la atención Que una mujer dedicada Una mujer que luche por salir adelante Eso es digno de admiración Y de verdad que me encanta Que forme parte de esta gama de artistas A los cuales apoyamos desde esta estación de radio La bellísima Musical FM A mí me encanta tu música Me encanta tu voz